Es algo que se aprende y nunca se olvida y con el tiempo aprendes a tratar a las personas, más que nada a los clientes. En su paso por la milicia, Barrio Alberto Batzin jamás imaginó que la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en la década de los 90 significaría un momento clave en su vida, pues fue entonces cuando por obligación y necesidad tuvo que aprender el oficio de peluquero, que practica desde hace 28 años. Por necesidad y obligación, ahí aprendí el Ejército a cortar el cabello. Lo que pasa es que cuando surgió el conflicto en Chiapas con los zapatistas, nos agarraron de emergencia y nos fuimos para Chiapas. Y en el transcurso ese no había peluquero para cortar el cabello a todos los compañeros. Y entonces pues surgió de que en la primera oportunidad que pude, fui a comprar mi máquina y me dijeron, ¿Eres peluquero? No, pero pues voy a hacerlo. Aquí voy a aprender. Y ahí aprendí. Este, a lo que guste uno dar. Daban 10 pesos, un refresco, un gancito, una caguama, dependiendo lo que... A la peluquería Flores, ubicada entre Hidalgo y Esteban Morales, la caracteriza una fachada clásica. No le puede faltar el caramelo o poste de barbero con los colores blanco, rojo y azul, como los hay en cada establecimiento de cortes de cabello en Veracruz. Al entrar, lo encuentras a él, un Mario Alberto meticuloso en su labor, atento, pero dicharachero y bromista como buen veracruzano. En el transcurso del camino se va aprendiendo a hacer diferentes formas de tratar al cliente, diferentes formas de los cortes de cabello. Cuando recién empecé aquí, cuando llegué aquí a Veracruz, llegué pidiendo trabajo en una peluquería y me dijeron, ¿tienes práctica? Pues práctica sí tengo, pero lo que pasa es que desea hacer puros cortes militares, puros pelones. Entonces, no me quisieron agarrar, sino que ya después cuando yo le dije que estuve en la militar, como ya me habían dicho que no, pues me agarré y me di la vuelta, pero ya cuando me iba saliendo me hablaron y ya no quise regresar. Llegué trabajando como empleado, y ya de ahí, por el transcurso, con el tiempo me hice de un negocio, pues en mi negocio propio. Originario de San Andrés Utsla, la vida lo ha llevado a diversos destinos, pero su última parada hace 12 años fue Veracruz, después de retirarse del ejército. Aquí se ha establecido con su esposa y sus hijos. Lo estamos poniendo barato, desde que yo llegué aquí a Veracruz lo pusimos a 35 pesos, y con eso hemos estado estableciendo. Aunque nos suben la renta, pero nada más de tener trabajo a no tener nada. Pues, como dice, si baja un poquito la clientela, pero es mucho la competencia, pero ya como tenemos la clientela establecida, pues ya no nos perjudica en nada, porque al contrario, aquí me pusieron una enfrente, en lugar de que me perjudique, me beneficia, porque allá lo descomponen y yo aquí lo vengo componiendo. Como dice ya, lo clásico, lo básico, son las peluquerías. Mario Alberto disfruta su trabajo, habla con los clientes mientras les corta el cabello, hace chistes trabajando con su esposa, como molestándola, y a ella no le queda más que reír de las ocurrencias de su marido. Con imágenes de Víctor Fierro, reportó para el dictamen Miguel Ángel Cortés. Víctor Fierro, reportó para el dictamen Miguel Ángel Cortés.